Ustedes, el Dr. Lenguisque, en esta semana para volver a las calles, hacer esas preguntas que ya se han vuelto la favorita del público. La pregunta de esta semana es sencilla, la palabra es anón. Anón, que es una fruta que proviene del árbol de la anona. Vamos a preguntarle a las personas cuántas veces han regalado un anón o se han comido un anón. Vamos a esperar que contestan, síganme. ¿Usted alguna vez ha regalado el anón? Yo nunca, pero sí he regalado lo de ellos. ¿Y qué hacen ustedes con el anón? Comémelo. Yo tengo un anón, si quieres te regalo el anón mío. No. ¿Por qué no? Bueno, regálame el anón tuyo, pues. No, no. ¿Por qué no? No me podrías regalar el anón tuyo. Pero, ¿cuál es eso? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es eso? Una fruta. Ah, ya. ¿Dónde está? ¿Me puedes regalar el anón tuyo? Yo no tengo anón. Estoy un poco hambriento. ¿Podrías regalarme el anón tuyo? No. ¿Por qué no? Porque eso no se regala. ¿Y por qué no se regala? Eso es algo sagrado. Yo estaría dispuesto a regalarte el anón mío. Yo no lo aceptaría. Yo no lo aceptaría. ¿Por qué no? Porque vuelvo y te repito, es algo sagrado. Pero es que el anón mío está muy limpiecito, yo lo lavo todos los días. No me importa, eso no tiene nada que ver. ¿Y no me podrías regalar el anón tuyo? Jamás en la vida. ¿Por qué no? Porque eso no se regala. ¿Tú nunca regalarías el anón? No. ¿Y la manzana? Tampoco. ¿Y la pera? Tampoco. O sea que si alguien tiene hambre, tú no le das ninguna fruta. Si tiene hambre, se lo doy. ¿Está limpio? Sí. ¿Y entonces por qué no me regalas el anón tuyo? Porque no quiero. ¿A quién le regalarías tú el anón tuyo entonces? Para qué te tengo que decir a ti. Ese es un secreto. ¿Por qué no aceptarías el anón mío? Es sabroso, ¿ah? A mí no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Pues yo no como eso. Entonces regálame tú el tuyo, que yo sí como anón. Me pregunto qué estaría pensando él cuando le hablé sobre el anón. Si yo te pidiera que me regalaras el anón tuyo, ¿me lo regalarías? Tampoco. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ok. Yo te voy a dar una demostración de lo que es desprendimiento. Yo sí te voy a regalar el anón mío. ¿Lo aceptarías? ¿Por qué no? Soy macho. No, pero el anón mío está muy limpio. ¿Hasta cuándo esta lucha? Y que conste que para esta semana tomé una palabra sencillísima. La palabra anón, que es una fruta. Voy a seguir buscando por ahí. Ustedes manténganse. Sigue con Calle 13 gracias a Instant Drink. La bebida en tu comida.